de la nutrición, así popularmente conocido. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por el esfuerzo que haces de venir aquí y de, espero que te escuchemos bien con tu tapabocas. Cuéntame, en este momento con el COVID y con la vacuna que aparece y no aparece, de momento se nos olvida que hay otras vacunas importantes para nosotras las personas adultas mayores. ¿Por qué es importante vacunarnos? Pero disculpen, vamos a insistir un poquito en el tema, ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo? Esta pregunta es muy interesante y pertinente más en esta época. Y se nos olvida de que la vacunación, el hecho de que existan las vacunas, es uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque gracias a la prevención de enfermedades hemos podido no morir de manera temprana, alargar nuestra existencia y es parte del por qué hay más personas mayores. El vacunarse, su objetivo fundamental es prevenir enfermedades que antes eran mortales y que sobrevivamos a ellas, pues, y que podamos, pues, vivir hasta límites, pues, que conocemos ahora, ¿no? Claro, claro. Sí es una protección, sí es una herramienta que nos ha dado más años de vida. Sin embargo, doctor, ¿por qué? Dos preguntas. ¿Por qué pensamos que como adultas mayores, personas mayores, no lo necesitamos? ¿Y por qué a mucha gente le da tanto miedo? Quizá este sentimiento de antivacunas, o movimiento de no quererse vacunar, es de alguna forma relativamente reciente cuando tiene apogeo y, pues, se atribuyen efectos, pues, no buenos para la salud o hasta los más recientes, ¿no? Que son teorías un poco difíciles de creer, pues, de que pueden ser, que gracias a una vacuna, pues, pueden lograr control sobre nosotros y demás. Bien, parte, evidentemente, es la educación para la salud, que muchas veces las personas mayores no son, pues, no tienen la tendencia de ir al médico frecuentemente, particularmente los señores son los que menos van, menos se acercan, pues, a las campañas. Parte de la cultura también, ellos mismos dicen, pues, ya estoy grande, para qué me hago eso, eso no es para mí, pero poco a poco creo que se ha ganado un espacio demostrando que la el acceder a las vacunas previene enfermedades graves, como yo decía, y nos va a dar la oportunidad de vivir más y mejor. No es lo mismo, por ejemplo, yo mayor que desgraciadamente enferme de un infarto o tenga cáncer y me lo traten, a que si además del infarto y cáncer me da neumonía, por ejemplo, siendo una enfermedad que puede ser prevenible por vacunación, por ejemplo. Exactamente. Oye, otra cosa, tocaste un tema muy importante, doctor, la educación. Como personas mayores, tenemos derecho a la educación y tendríamos que estar recibiendo educación del Estado, obviamente, educación para nuestra salud. Es un derecho, tendríamos que estarles hablando o tendrían que estarnos hablando a los adultos mayores de la importancia de la educación. ¿Qué detalle tan pequeñito, pero tan significativo? Y es parte del esfuerzo que se pretende hacer desde hace años que existe, por ejemplo, la Cartilla Nacional de Salud para las personas mayores, pues se incluye quienes aquellas que las la tengan en sus manos, pues podrán darse cuenta de la gran cantidad de temas que se saben son importantes para el mayor. No solo vacunarse, sino la nutrición, la identificación temprana de enfermedades, la sexualidad en el mayor. Claro. O sea, una serie de aspectos que es que tenemos derecho a recibir y que la mayoría de los centros de salud o primer nivel de atención del país pueden ofrecer o pueden dar esta información a las personas que se acerquen. El problema es, una vez más, es que tenemos esa mala costumbre en nuestro país, pues de ir al médico de manera regular. Esperamos hasta estar enfermos. Hasta el límite, ¿no? No, no entramos a esta prevención, que hay que acordarse que en particularmente los mayores siempre se preferirá la prevención antes de tratar enfermedades. Muy bien. Ahora, vamos directo a las vacunas. Esa cartilla a la que tú haces mención, ¿qué me sugiere? ¿Cómo me va a ir guiando para que me vacune? El esquema obligatorio que está recomendado, bueno, obligatorio entre comillas, porque a nadie se le puede obligar a vacunar. Son tres vacunas las que están recomendadas. La primera es la vacuna contra el neumococo, que previene contra neumonía, dada por este tipo de bacteria. ¿Neumonía es igual a pulmonía? Así es. Como decíamos antes, neumonía. La pulmonía, la neumonía. La vacuna número dos es la vacuna contra la influenza, que también da en su enfermedad más común también esta neumonía. Y la tercera es una mezcla de tétanos y difteria. Entonces, la tercera vacuna es una vacuna doble, tétanos-difteria, que también forma parte del esquema básico recomendado. Con esas tres básicas, yo estoy cumpliendo primero con una protección básica para mí, es correcto. Ahora, creo que hay dos más que son opcionales. ¿Cuáles son? Existen, hay un consenso incluso de médicos en México que recomienda la múltiple cantidad de vacunas que se podrían acceder, pero se piensa que la vacuna contra el herpes zóster es una de las vacunas que debería estar parte, ser parte de este cuadro y que no lo es en México. Y quizá la otra sea la vacuna contra la hepatitis B, que también es importante porque esta enfermedad, pues a largo plazo puede provocar cirrosis o cáncer de hígado, efectivamente. Y ese, que es un virus, ¿me lo como? No, no, también son vacunas. En el caso de la hepatitis B, pues es una partícula de lo, una proteína específica del virus que se inyecta. Y en el caso, pues del herpes zóster, sí son los virus, pero desactivados, que son inyectados en las personas para provocar esta fabricación de defensas, esta inmunidad contra, pues estos virus. Oye, doctor, es verdad, no sé si está en las fantasías ahora que estás hablando de herpes zóster. Es verdad que las personas que tuvimos varicela en la infancia, somos, digamos, un poquito más propensas a desarrollar herpes zóster. Así es, así es, el trata de hecho del mismo virus. Y si yo, yo contraigo varicela de niño o de joven, este virus una vez pasada, la varicela en sí, se duerme en unos, en los nervios, en la parte de los ganglios, en los nervios. Y con el paso del tiempo, si existe alguna condición que se baje en las defensas por algo, alguna otra enfermedad, se puede reactivar y es cuando aparece ahora con una inflamación de un nervio o de varios nervios en distintas partes del cuerpo y es a lo que conocemos como herpes zóster. El problema aquí es de que esa enfermedad puede ser, provoca muchos malestares en la persona, más allá de las, de los problemas de la piel, sino provoca mucho dolor, que quizás sea la complicación más grave de esto y la gente puede quedar con dolor para toda la vida si no se trata de manera oportuna. Entonces, y disminuye mucho la calidad de vida de las personas, esta que se llama neuralgia posherpética, esta inflamación derivada del herpes zóster. Híjole, oye doctor, otra cosa, si yo estoy protegida con las vacunas, tengo más calidad de vida, sin duda o aumentan las probabilidades de tenerlo. ¿En dónde me vacuno? ¿Son gratuitas? ¿Debo comprarlas? ¿Hay una temporalidad específica? La ventaja que tenemos en México hasta ahora es de que las vacunas propuestas como universales o parte del esquema, todas se pueden aplicar en los centros de salud o centros de primer nivel que se les llama de atención y son totalmente gratuitas. La vacuna para neumococo, la vacuna para tétanos, difteria e influenza, las tres son gratuitas en el país. Evidentemente también pueden ser adquiridas con su médico particular en un hospital privado. La vacuna contra herpes, por ejemplo, hepatitis y otras que hay, que hay la del meningococo, bueno, otra serie que ya son muy específicas, también son, uno las puede comprar, pero de manera global el esquema básico es gratuito en México y uno puede en un centro de salud ir a buscarlas. Algunas personas se asustan, nos asustamos por las reacciones. Parte de mí no me quiero vacunar es que me dijeron que ella sí le dio, que a ella se enfermó. ¿Qué hay con estas respuestas de nuestro cuerpo? Sí, es muy común que el argumento de las personas sea, es que yo conozco a mi vecina que se vacunó y se puso malísima, ¿no? Y a mí nunca me han dado gripas y me la puse una vez y me puse muy mal. O sea, desgraciadamente, digo, realmente sí pudiera haber algún efecto secundario, pero esto es raro y así se debe de considerar. Los efectos secundarios asociados a las vacunas de relevancia son muy infrecuentes. ¿Qué es lo más común? Pues si me inyectan, pues que me duela. Entonces el dolor en el sitio de la aplicación suele ser el efecto o reporte más común o que tenga malestar un poco como que me va a dar gripa, casi es muy común en el tipo de las vacunas, pero es algo leve y que pasa y tolerable a cualquier edad. Entonces esos son los efectos secundarios más frecuentes. Desgraciadamente decía, sí puede haber casos en donde puede haber efectos mucho más graves, pero esto es extremadamente raro. Si se vacunan a millones de personas, pues sí puede haber el reporte de alguien que sufra de este problema. Sin embargo, el beneficio es muchísimo más grande que el riesgo y por lo tanto todos debemos vacunarnos. Fíjate, te iba a decir, a lo mejor tengo una reacción, pero nunca sería, en teoría al menos, nunca sería tan grave como una neumonía. O no sería tan grave como un tétanos ya en mi cuerpo. No, no, eso es extremadamente raro. Por eso digo, no llega. Que una vacuna desencadene la enfermedad en sí es extremadamente raro y no tiene que ser una justificación o temor para no vacunarse. El beneficio siempre será mayor que el riesgo. Por supuesto que hay contraindicaciones para algunas vacunas y eso el profesional de salud debe de advertirlo. Por ejemplo, la gente que ha tenido ya reacciones de alergia muy graves por cualquier razón. Medicamentos, alimentos. Y graves estamos diciendo que van al hospital, no que me salió un grano o que me dio comezón, porque a veces nos dicen eso y la gente se catáloga como alérgica. Quien tuvo una reacción alérgica grave a cosas, esa es normalmente que se contraindican varios tipos de vacuna. Eso sí hay que discutirlo con el profesional de salud, por ejemplo. Pero ese es un caso individual. Y especial. Es decir, yo tengo estas enfermedades o estas alergias o este problema y de manera individual se va solucionando, pero no se cancela la vacuna por eso. Así es. Particularmente las personas con más enfermedades, diabetes tan frecuente en nuestro país, obesidad, enfermedades pulmonares del corazón, eso no suele contraindicar. Si tengo cáncer y estoy en quimioterapia ahora, por ejemplo, bueno, eso contraindica. Si tengo vivo con VIH y estoy en mal control ahora, eso contraindica algún tipo de vacuna. Pero son casos individuales y que hay que consultarlos con el profesional, por supuesto. Oye, y la respuesta que hasta ahora tienen ustedes o que tú registras de la vacuna de la persona mayor, ¿sí estamos respondiendo a esta vacunación tradicional? ¿O todavía estamos con un poquito de resistencia? ¿Esperan más personas? Algo que los epidemiólogos e infectólogos dicen mucho de México es que México es reconocido por la gran cobertura de vacunación que tiene en el país y la participación de las personas. Obvio, hay quienes están en contra. El ejemplo claro fue la vacunación para esta temporada de influenza, en donde como ningún otro año hubo una demanda muy importante, filas y filas y filas de personas que querían vacunarse cuando siempre se ha hecho este trabajo y a veces cuesta convencerlos. Pero ahora ante la pandemia que vivimos, los casos terribles que estamos viendo, las personas están más sensibles y accedieron de manera fácil a vacunarse contra influenza en esta temporada que empezó a finales de septiembre. Oye, y lo que a mí me parece también como mágico, no mágico, me parece maravilloso, es que el cuerpo se pueda preparar, que esa es la función de las vacunas, que mi sistema inmunológico se prepare para cuando el virus entre de verdad y a eso me ayuda una vacuna. Por supuesto y siempre hemos dicho que el vacunarse también representa un acto de amor, un acto de amor al resto de las personas, a mi comunidad, a mi familia, a mi entorno próximo. Si yo me vacuno, si ella se vacuna, el otro se vacuna, ayudaremos por una forma particular a proteger también al resto de personas que pues deciden no vacunarse. Entonces debe de promoverse esto. Yo como hijo, si soy candidato a alguna vacuna, adulto joven, adulto mayor, protejo a mis nietos, protejo a mis padres, protejo a mis abuelos, si yo me vacuno contra algún tipo de enfermedad en particular. Fíjate qué bonito, qué bello mensaje, porque es un acto de amor por un lado, pero también de autoestima, porque también yo debo saber que merezco estar bien. Qué importante esa parte también. Si yo quiero aprender a envejecer, debo vacunarte. Ay, ese mensaje está clarísimo, doctor. Entonces, finalizando, tres vacunas, digamos, básicas, no vamos a decir obligatorias, pero sí importantes. ¿Me las repites, por favor? La vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la influenza y la vacuna doble, que es tétanos difteria. Cada una tiene una particular de aplicación. Influenza se aplica cada año en las temporadas al inicio de otoño. Neumococo, depende qué tipo de vacuna neumococo sea, pero normalmente la persona mayor suele ser una después de los 60 años y se acabó. Si no, pueden ser hasta dos, depende del tipo de vacuna y tétanos difteria. Si yo desconozco si me vacuné o tuve un esquema incompleto, son tres dosis. Y si yo sé que sí he estado vacunado siempre, es una dosis cada 10 años. Muy bien. Pues, doctor Ávila Funes, Alberto Ávila Funes, te agradecemos muchísimo tu presencia.